El demonio se fue Tengo 22 años gobernándolo Tiene 22 años, ok El demonio se fue ¿Sabes que no se fue? Queda este nomás ¿Cuál es este? El de mentira Ok ¿Tú tienes también demonios en donde la esposa? Hay dos ¿Tuyos? Míos ¿Y en este hombre tienes cuántos? El de la mentira es uno que nos quiere ir ¿Quién eres tú? Soy el supremo de ellos ¿Cómo te llamas tú? Tormento Jesús A él lo gobierna el poderoso Y yo tengo miedo contra él Así es Porque él se entregó hacia él Y yo no puedo hacer nada Porque mayor es el que está en él Que yo Yo a él no lo toco Porque no puedo tocar a un hijo de él No voy a gobernar en su vida Ni a de sus hijos Ni a de su esposa Porque cuando se entregan a ese rey Yo huyo contra las mierdas Y me voy a mi fuego Donde tengo que estar Me voy a derrotado Me voy a derrotado Rotejo libre Libre Me voy voy Me voy Me voy ¿pánico? pánico es decir, pánico ¿pánico? escuchen el nombre de Jesús ¡no! ¿pánico esto me fue perdonado? Pánico ¿pánico esto me fue perdonado? No ¿ ¿me fue perdonado? ¡no! ¿pánico? ¿el hipio perdonado a Dios? ¡no! ¿pánico? ¿el hipio perdonado a Dios? el pecado es ese, pánico, no, perdón, el pecado es pánico, el nombre de Jesús, escúchame bien pánico, pánico, escúchame bien el nombre de Jesús, escúchame, que pecado fue pánico, pánico, que pecado fue pánico, pánico, que pecado fue pánico, pánico, o el de la mujer, si, así es, el ofendió al Señor, pero tú sabes que este hombre te perdonó el pecado es a Dios, tú lo oíces, tú lo oíces, y ya Jesús lo perdonó, Ya lo perdonó. Y por eso estoy en los hijos de ella. Y por eso estoy en los hijos de ella. Y por eso estoy en los hijos de ella. Y por eso estoy en los hijos de ella. Y por eso estoy en los hijos de ella. Y por eso estoy en los hijos de ella. Y por eso estoy en los hijos de ella. Y por eso estoy en los hijos de ella. ¿Ah? Sí. Mmm. Sí. Tremendo. Tremendo. ¿Cómo? Este hombre empezó a hacer mucho ruido en esta ciudad. Mucho, mucho ruido. Estaba ganando gente. Estaba ganando gente. Y un brujo de aquí, de la ciudad, me envió. Y varios se unieron para que no continuara. Queríamos terminar con él. Pero no podemos. No podemos. No podemos. Veniríamos por fuera. Lo inducimos a que él buscara. Y empezara a leer todo lo que es la mente. Control mental. Mensajes subliminales. Queríamos trabajar hasta terminar con él. Pero él empezó a buscar nuevamente a Dios. Y no se dejó engañar. Era muy cuidadoso lo que leía. No puedo terminar con él. No puedo terminar con él. Hay muchos que lo envidian. Y me han enviado para que yo lo confunda. Y lo destruya. Muchas almas y los brujos allá se unieron. Para acabar a este hombre. Y te enviaron ahí, ¿correcto? Sí. Por poco lo logro. Por poco lo logro. Por poco lo logro. Por poco lo logro. Pero su esposa. Su esposa. Su esposa encarcedió y oró por este hombre. Su madre también oró. Estas mujeres son poderosas. Ok. ¿Qué clase de brudería le hicieron a Cristina? ¡No! ¡No! Para siempre. ¡No! 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 Y aprobate este video para decirle a la gente que ve este video. Y explique usted la cosa, Pastor. A muchos, muchos pastores. Si no la mayoría, a la mayoría de los pastores. Están atacando brujerías. Y no están ni preparados ni creen en la brujería, hermano. Y están todos en brujería. Están todos demonios de brujería, hermano. Se unen. Se unen. Pero a veces no preparan al pastor a defenderse eso, a cómo romper todas esas cosas. Por favor. O sea. A veces somos atletados sin saber por cómo, de qué manera, cumplirnos o por qué. Así es.